Está viendo Castilla y León Televisión Y además... Se lo digo a los espectadores que si se hace justicia conmigo, volveré Documentación, puede identificarse de alguna forma Oiga, oiga, ha sido un placer estar contigo todo este tiempo No te preocupes Estaba en búsqueda y captura, fue detenido Pero logró escapar de la prisión catódica para enseñarnos en el salón de casa, de nuestra casa, con Cristina Los recuerdos de toda una vida fascinado y enamorado de la televisión Comienza el Teleclub de Miguel Herrera ¡Cristina Cámez! ¡Qué reencuentro tan bonito! Me voy a levantar para... Así nos despedíamos Es que nos despedíamos así Libertad condicional Me han dado la libertad condicional Bueno, por lo menos te han dado una libertad Sí, sí, sí Sobre todo es condicional porque me habían pedido una sola condición Pasarlo bien todos los viernes como siempre hemos hecho Como los viejos tiempos No sabes lo que me apetece Sí, verdad que sí Bueno, lo cierto es que no lo he pasado muy bien allí Te veo muy guapo Gracias, Cristina Tienes cada vez un cuerpo serrano más estupendo Me he quitado cuatro kilitos, eso sí Ah, fíjate, no sabía yo Sí, sí, sí ¿Has pasado hambre? Lo he pasado muy mal en el calabozo porque además lo compartía con muchos colaboradores de otras cadenas Y yo solo oía, Nacho Polo, Nacho Polo, ¿por qué me has abandonado? y cosas así Horrible, ha sido horrible, Cristina No tengo ninguna explicación Para lo que pasó, un error Un error Ya, sí Bueno, esta sección este año se llama el Teleclub Sí ¿Y por qué? ¿Por qué le hemos cambiado? Pues porque en la tele de los años 60, Cristina, los televisores eran muy caros Ah, creía que decías rudimentarios también Además, que luego vamos a ver uno muy antiguo Como los televisores eran muy caros, el Ministerio de Información y Turismo hizo que los pueblos pusieron unos locales específicos para ver la televisión todos los vecinos juntos Que salían en el nodo Eso es Y allí le regalaba al Ministerio de Información y Turismo un televisor y una biblioteca para que hicieran diversas actividades Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer nosotros, un teleclub, una reunión todos los viernes Donde vamos a ver imágenes como por ejemplo las de este primer vídeo Muy señeras, muy sesenteras Y ahora que los últimos espectadores que están de turistas por ahí en algunas vacaciones de última hora están regresando Vamos a recordar lo importante que era ser el turista, por ejemplo, 34 millones Lo vemos Al turista 34 con seis ceros de millón Queremos recibir temblando devoción Su nombre de romance en la historia quedará Y nuestro corazón al verla estallará Bueno, corazón estallará, decía Qué imágenes tan, tan, tan clásiconas, tan señeras Me gustaba a mí esto, qué bonito, qué tierno Mira, era muy importante ser el turista, ya te digo, una cifra concreta Por eso Cristina y los Stop tenían una canción que era aquella de El turista un millón 999.999 Que se lamentó cuando llegó al bajar del avión con su mini pantalón Ha perdido la ocasión de tener las atenciones que por suerte le brindaron al turista Dos millones Eso es, y eso es lo que cantaba Cristina y los Stop Pero si te lo sabes Pues que faltaba un turista para llegar a ser el dos millones Ya es mala suerte Es mala suerte Estar bajando ahí del avión Bueno, pues este es el tipo de imágenes que vamos a ver Siempre muy divertidas y siempre muy graciosas Por ejemplo, en este segundo vídeo, Cristina Vamos a escuchar lo que ha sido uno de los temas del verano Jennifer López Yo te imagino a ti De este Este mismo verano On the floor Ay, on the floor Ay, sí, eso es Una canción cantada por Jennifer López y por Pitbull Pero, pero... Rafael Noel, bien... Eso es Pero la base musical a los espectadores Seguro que les sonaba mucho Porque la base musical es de la lambada Aquel baile que ya recordábamos Que fue un exitazo en 1989 Pero no todos los habitantes españoles del año 89 Sabían bailar muy bien la lambada Por ejemplo, en este vídeo Vamos a ver que un abuelete No consiguió hacerlo muy bien Con Regina dos Santos Eso sí Vuelvo a repetir La lambada creo que estaba hecha Para rimar cebolleta Lo vemos Bueno, hablando de lambada Les dejamos con Kaoma Que ellos sí saben bailarla bien Chorando se fue Quem un día Só me fez chorar Chorando se fue Quem un día Só me fez chorar Chorando estará Ao lembrar de um amor Que un día Não soube cuidar Pero si es que casi se descoyunta el hombre Yo creo que se pegaban más los que no son profesionales Que los profesionales Bueno, como se pegaban Pero es que era un baile en principio para dos o para tres Pero es que al final de la canción acababan siendo cuatro o cinco Ya lo decía Luis Merlo Que era quien ha presentado la canción en el programa Pero esto qué es Allá en el año 89 y 90 que es cuando triunfó Kaoma Que era la señora que lo cantaba Ese llorando se fue Y ahora vamos a ver otro vídeo muy curioso Porque los comienzos de los famosos en televisión Siempre han sido muy peculiares Y ahora vamos a recordar al presentador de Enemigos Incluso Y ahora vamos a recordar al presentador de Enemigos Incluso Santiago Acosta en sus comienzos en Telemadrid Bueno, a este programa de Telecinco habría que llamarle Enemigos Ínfimos Porque la calidad de los invitados y de los colaboradores es tan mala Que realmente es para ser enemigos ínfimos E incluso los espectadores que lo vemos acabamos siendo enemigos También Bueno, ¿cómo empezó Santiago Acosta? Pues ni más ni menos que como chico del tiempo En Madrid Directo ¿Creen ustedes que encontró las imágenes? Sí Sí, las vemos Muy buenas tardes Después de disfrutar de un caluroso día Pues mañana habrá cielos nubosos con un pequeño riesgo de chubascos En el tercio norte peninsular Nubosidad variable en el resto Con tiempo soleado Cuanto más nos acerquemos hacia el sur ¿Qué tráfico tenemos hoy? Hay bastantes retenciones Y seguimos insistiéndoles Hacemos un auto en el camino Y nos vamos a ver una señal de esto Guays Hoy en Madrid Directo hemos decidido tirar la casa por la ventana Y nosotros detrás a unos 4.000 metros de altura en caída libre Lo podrán ver en unos minutos aquí mismo En Madrid Directo Sandra es su mujer que estábamos diciendo aquí La directora del programa Pues empezó como chico del tiempo Bastante curioso Y hay que decir que yo creo que se dedica a esto Porque su tío era Federico Gallo Uno de los históricos de la tele de los años 60 Presentaba Esta es su vida Porque había un torero que se llamaba Gallo No, no, no Este era el presentador Federico Gallo Y en el siguiente vídeo Vamos a recordar cómo han cambiado las modas En los aparejos En los útiles de la casa Y es que cuando tú te secas el pelo Cristina, ¿con qué lo haces? Con un secador Con un secador normal Sí Pero la gente de los años 70 Inventaron un secador flotante Para que te pudieras ir tan ricamente con él Pues qué te voy a decir yo Por ejemplo A la compra A la compra Claro O a un centro comercial Te vemos En esta pequeña caja Hay un revolucionario sistema de secado Lady Brown Astronet El secador flotante Le seca el pelo cómoda y rápidamente Mientras usted Tiene libertad total de movimientos Lady Brown Astronet El secador flotante Yo a mí esto me da muchísimo miedo Porque yo creo Astronet Es como astronauta Pero que te electrocutas o algo ¿De dónde sacas esto tú? Estas imágenes son fatales La gente no podía llevar eso Realmente por eso no funcionó Este aparejo 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 Bueno, en esta revista de lecturas De los años 70 Del año 74 Aparece un anuncio De cómo eran las televisiones Justo en esa época De los secadores flotantes Vean aquí Un televisor portátil Para que te lo pudieras llevar igualmente Con el secador flotante El televisor portátil Por ejemplo A la playa O por la calle Y siempre acabaremos la sección Con un recuerdo A los programas De los años 90 Que nunca tratamos Por ejemplo En este caso Vídeos de Primera Y es que en 1990 Alfonso Arús Dio el espaldabazo definitivo Con este concurso Que puso de moda Las cámaras caseras Y no solo las cámaras Sino todos los aparatos De una conocida marca De marca de vídeos Televisores y demás Como este mando a distancia Que tenía aquí Un lápiz Para pasarlo Por la revista ATP Ay, qué casualidad Si sale Alfonso Arús Y además está también Eso es Así que vamos a ver A uno de aquellos vídeos De Primera Y nos lo pasamos muy bien Porque los niños Se veían como agarrotados Con el programa Un par de minutos de publicidad Y enseguida empezamos Vídeos de Primera Ay, no Es un gato El que está viendo Ese gran premio ¿Tiene miedo? No, que va Es un apasionado De la Fórmula 1 Será Senna su favorito Será Prost Y los busca por el margen Qué burro, Dios mío Ahí están otra vez Cuidado que vienen A las cámaras Hay que cuidarlas bien Como a esta Que es una auténtica maravilla Y que tiene una función Súper atractiva Es el efecto Telefoto Instantáneo Que permite conseguir Hasta 16 aumentos Sobre la imagen real Vean como nos indica el camino El cangrejo no hace caso Ahí se ha cansado Y la rabieta Y el padre El muy inútil Que no sabe sacárselo Y el niño que protesta Y el padre Que no hace nada Y es el que el cangrejo Le ha picado en las dos manos Vean la otra Si no tienes nada Qué cara de terror Ven, ven Qué cara de terror tenía El pobre niño Que estaba ahí Asustado En vídeos de primera Se hicieron popularísimos Los vídeos De los festejos taurinos Que dejaban a la gente desnuda De las bodas Que se caían siempre Y lo del lápiz Que te contaba antes Este lápiz para TP Que había que pasarlo Por aquí Y se programaban Los programas de la tele Ellos solos Solo con el lápiz Se pasaba y se conseguía Del vídeo Pues Miguel Corazón Bueno, hasta aquí la sección Una sección de bolsillo Por cierto Como este TP Para poderla llevar A cualquier sitio A cualquier sitio Efectivamente No como secador Que nos vemos la semana próxima Miguel Herrero Con el Teleclub Y siempre con esos Fantásticos vídeos De Miguel Bueno, que nos vamos A una conexión en directo Nada más y nada menos Que con nuestra compañera Emma Rosa Porque esta noche Actúa Bueno, Bustamante Nuestra princesa leonesa Muy buenas tardes Emma Rosa Muy buenas tardes ¿Cómo estáis todos vosotros? Soy princesa leonesa Eso me lo va a quedar Gracias a todos, miremos a ver el video